En Electrónica Heikel estamos de promoción 20% de descuento en toda nuestra mercadería por tiempo limitado Variedad en radios Pioneer, JBC, Soundstream y Kenwood Luzenón y Bicenón, Alarmas, Parlantes, Bajos, Amplificadores Somos los número uno de la zona en precios, calidad y respaldo de más de 20 años Electrónica Heikel, frente a FURDIMOTOR Ciudad Quesada Teléfono 2460-7779